Eres igual que yo corazón Es como tú crees Si vuelves a soñar y vuelves a querer No sabes controlar tu manera de ser No te sabes pedir, haces todo lo que sientes Haces todo lo que tienes, no te importa perder Vuelves a soñar y vuelves a querer No sabes controlar tu manera de ser No te sabes pedir, haces todo lo que sientes Todo lo que tienes, no te importa perder Es muy fácil enamorar Y muy fácil perdonar Eres igual que yo corazón, no aprendes la lección que te dan Y vuelves a caer una y otra vez en las mismas redes Eres igual que yo corazón, te dicen y no entiendes No quieres comprender que a veces el amor no es como tú crees Y vuelves a soñar y vuelves a querer, no sabes controlar tu manera de ser No te sabes medir, haz todo lo que sientes, haz todo lo que tienes, no te importa perder Y vuelves a soñar y vuelves a querer, no sabes controlar tu manera de ser No te sabes medir, haz todo lo que sientes, haz todo lo que tienes, no te importa perder Muy fácil te enamoras, muy fácil perdonas Y después te hacen llorar, y después te hacen sufrir Porque tú eres igual que yo, corazón, corazón, corazón Tú eres igual que yo, corazón, tú eres igual que yo, corazón Y después te hacen llorar, y después te hacen sufrir Porque tú eres igual que yo, corazón, corazón, corazón Tú eres igual que yo, corazón, tú eres igual que yo, corazón Y después te hacen llorar, y después te hacen sufrir Porque tú eres igual que yo, corazón, corazón, corazón Tú eres igual que yo, corazón, tú eres igual que yo, corazón